O sea, ¿podríamos decir que el travesti durante el día está vestido de hombre y al momento de un show o espectáculo o meramente una noche? Claro, es trasvestirse. Ok, ok. ¿Y el transformismo? Es más para las chicas que somos trans, que nos dedicamos a esto, porque pues hay muchas chicas transexuales que nos dedicamos al transformismo. Ok. ¿Podríamos empezar con ese tema transexual? Una chica transexual. ¿Es una mujer? Una mujer transexual. Es una mujer transexual, porque ahorita ya está permitido hacer cambio de género y identidad. Ok. Ya que, gracias a Dios, aquí en Nuevo León el gobierno está apoyando mucho estas causas de la diversidad. Ok. Pero no quiero equivocarme en las palabras, o sonar mal, o… Sí, si no, tú adelante. ¿Una mujer transexual nació con el sexo de hombre? Sí, hombre. Sí, 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 sí. ¿Y qué se quita o qué se hace para convertirse en una mujer transexual? Pues ya andar de mujer al 100%. Ok. Andar de mujer al 100%, ya que te haces tus operaciones, que boobies, narices, eso, lo otro, sin quitarte tu aparato. Ah, sin… Porque ya cuando te quitas tu aparato es una transgénero. Ok, ok. Ya. Muy bien. O sea, es transexual, transgénero, este… Es que esto está muy, muy amplio todavía. O sea, pero que viven una vida… De mujer. De mujer total. De mujer, sí, sí. Que no se viste nada más como un travesti, ¿verdad? Así es. Perfecto. Así es, así es. O sea, porque pues ya vivimos ya una vida de mujer. De acuerdo. O sea, aunque el amiguito ahí está todavía. Bueno, pero legalmente y en todo… Ya somos mujeres. Ya somos mujeres. Ya somos mujeres, así es. Ok. Ahora, dime, cuando eras niño… Perdóname. Sí, sí, pues sí. Si tú adelantes. Bueno, en tu… Porque nací niño. Ok. En tu infancia, ¿qué te decían tus papás o qué querías decirles tú? ¿Cómo viviste esa infancia? Fíjate que es algo que yo no estaba a gusto con mi… ¿Cómo te diré? Con mi cuerpo de hombre o con mi apariencia de hombre. O sea, que fue muy rápido a los… ¿Qué serían? Como a los 15, 16 años yo empecé a hacer mi transición. Órale. Y sí, sí iba a tallarle un poquito porque pues mi papá bien machista. Bien machista. O sea, sí fue de que… Era de que, ay, o sea, veía a alguien en la calle y decía… Pinche. Así que, o sea, decía yo, ¿qué me va a tocar a mí? Claro. Pero tú ya sabías. Sí, claro. O sea… Pero tú hasta los 15 dijiste… Sí, porque pues realmente de hecho veía fotos de… y del kinder y salía bien torcidita con una bolsita y una pandereta. O sea… Ok. Y era más que evidente porque mis hermanas le dicen, ay, mamá, ¿cómo no te acuerdas que… que… que como… como este… salían las fotos o cómo era? O sea, o sea… y como soy la más chica de ocho hermanos, este, yo creo que fue, este, que me protegió más mi mamá, pero pues eso no tiene nada que ver. O sea, uno nace así, este… uno nace, o sea, te digo, te digo que se nace…